hola hola qué tal buenas tardes nos acaba de llegar el producto el switch más que nada que mandarse a los entros que están conectados agradecido por si estas transmisiones se va a decir mare que tengas va a ser las cosas como deben de ser ya nos llegó el switch original de esta lavadora wear for system expert este 17 kilos que nos había fallado el como se llama el switch yo había hecho este changuito temporalmente vamos a prenderla y vamos a poner en efecto y pues llena pero es de lógica que no deben de tener esto miren allí llena el ciclo si quiero que exprima va a exprimir miren bueno está vamos a poner a su switch su switch original hito miren no mal que quiera ver para que van a caer todas las funciones no más que esto no es correcto vamos ya a continuar porque no hemos perdido un tiempo a continuar el desamble de este recuerden cualquier equipo antes de operarlo deben desconectarlo por seguridad yo aquí ya me adelanté a quitar este a quitar aquí los tornillos de atrás para no hacer muy largo el vídeo cerrar las válvulas de llave de llenado aquí las llaves de paso de suministro de agua se retiran las mangueras recuerden aquí puede estar totalmente fuera de corriente miren ya que está así podemos retirar esta etapa ya que retiramos esa etapa me gustaría mostrales vamos a mirar aquí déjenme trote herramienta que más falta bien y continuamos miren este es el otro desarmor que sé que me hacía falta recuerden los tornillos siempre póngalos en alguna parte donde no se vayan a extraviar porque están pequeños se retiran dos tornillos aquí en la parte de atrás entonces ya confiadamente podemos nosotros levantar esto miren miren ay caray aquí si hay alguien que les pueda ayudar que bien si no busquen la manera de apoyarse yo este vídeo lo quiero hacer a ver si se alcanza a apreciar aquí a ver espérame si a ver miren como se retira el 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 seguro de aquí miren este segurito es lo que les comentaba es de retirarlo el candadito con cuidado con un desarmador plano así ya sale ya sale el seguro del de este miren sale esta pieza el candado y luego ya de ahí falle este con mucho cuidado lo van a lo van a secar así miren este también sale para un lado miren sale obviamente ya que retiramos esto se quita la manguera esta de aquí este arnés y aquí miren este también tiene su segurito le presionan para poderlo jalar además que si ocupan ahora si miren este es el arnés viejo vamos a secar el nuevo o sea es para cambiarlo como es miren este Mickey va a hacer porque se ocupa la lavadora y en lo que nos llegaba la pieza miren totalmente originalito selladito miren es el mismo es el mismo entonces cuando compran piezas originales no hay pierde entonces aquí miren miren y este aquí es donde va el candadito esta pieza no la ven de perder ni quebrarla porque es el look ya que lo meten este por abajo este va aquí arriba y es el que entra aquí miren y para retirar este necesitan picarle aquí y aquí para que no amuelen los seguros porque sin este se va para abajo ya que está así nosotros con cuidado levantamos esto es sencillo miren sacamos este que nos echan nuestra lavadora aquí se pone recuerden hay que trabajar para Dios nuestro carisma nuestro talento al servicio de Dios para los de Dios para los demás miren se pone por todas estas guías y ya que está este aquí miren ya que este este así hay que con mucho cuidado así miren y ya le ponen su candadito aquí y ya que este esto van a jalar este y tienen unos clips aquí también es para que estos clips que tienen aquí deben de entrar miren ahorita aquí tiene unos clips de los cuales debe entrar aquí miren siempre que hagan servicio lo más recomendable es de una dana limpiada pero como es no quiero ser tan largo este video miren que en boni viene aquí se levantan en esta esquina así que no quede suelta y ya posteriormente procedemos a poner los tornillos que retiramos miren a ver déjenme miren para que vean acá como está el agazaco este aquí miren aquí se va recuerden tener área área limpia por si se les cae algún tornillo o algo no sufran este detalle es mejor tener dados con imán miren si no más son únicamente dos tornillitos los que detienen miren es este que está ahí este ahí este que está aquí y este este que está aquí en la esquina este y ahí para allá volvemos a colocar su su tapa miren vamos a colocar la tapa esta recuerden ayudarse de alguien si chequen los auxilios que los apoyen mejor para que no anden haciendo malabares como yo miren miren y antes de poner los demás que les parece vamos a hacer una prueba para no estar largo esto se pone la otra además de poner todos los los demás tornillos no quiero no quiero interrumpir tanto el video a ver ahora si procedemos a conectar ay esto es de 10 minutos procedemos a conectar con toda confianza vamos a hacer una prueba de programación dentro de una vuelta así en sentido horario entonces dicen dicen así miren y ya para que quede la lavadora es 1 2 3 4 5 y 6 se prende todo y se va a testear solo allí miren ahí se va a hacer una prueba solita y miren ya nos ya nos ya nos quedó ahorita esto aquí ahí se va a testear sola miren ahí no deben de interrumpir el ciclo ya ven que se interrumpió no deben de mover nada yo interrumpí el ciclo y el fispi ya está trabajando por eso al levantar la puerta se interrumpe miren otra vez vamos miren entonces 1 2 3 4 5 6 y ahí así ya no le muevan a nada no le muevan a nada y recuerden este chanito únicamente fue para para como se dice o sea lo que nos llegaba la pieza pero no anden haciendo esto miren ahí está ah las llaves vamos vamos a abrir aquí se me andaban olvidando las llaves miren está bien atentos a todo en lo que hacen oigan ahí está llenando ahí está llenando ahí está miren oigan ahí está llenando se alcanzan a escuchar ahorita aquí es la báula llenado se pasa al detallar el giro del motor oigan ahí está haciendo su programación automática ya que le acabamos de poner su su switch nuevo y ahorita se brinca acá a lo que es este aquí los dos prendidos es el centrifugado el centrifugado la bomba de desagüe también son 110 volt se está trabajando miren oigan ahí está trabajando y ahorita viene el del exprimido aquí aquí exprime miren ahorita va a girar ahí ya si es un poquito largo el video pero va a valer la pena porque está completo recuerden ahí entró el actuador y ahí va a agarrar miren el actuador lo sé cuando suelte y agarra la canasta porque es un motorcito que mueve el embrague ahorita va a empezar a exprimir allí no le muevan deben de ser pacientes pacientes no interrumpan los ciclos de lavado y ahorita van a van a ver esperen tantito por eso estos videos se me son un poquito tediosos pero vale la pena verlos de principio a fin vale la pena verlos de principio a fin porque ven ustedes que no hay trampa no hay truco ahorita debe de 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 girar mientras les recordamos que suscríbanse al canal dejen su like activen campionita de notificaciones para próximos videos y proseguimos aprendiendo todos de todos a ver ahí tenemos vamos a volverlo a hacer miren no ahí está miren recuerden toda una vuelta delicados es 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ahí prende tiene que exprimir ahorita nuevamente válvulas de llenado de llenado oigan de buena buena agua ahí es una llave manita arriba suscríbanse y activen la campanita de notificación ahorita se prende el otro foco y es el del es por tercera vez el de llenado lo tenemos tenemos este el giro ahí en el siguiente donde dice embrague ahí se empieza a tallar o se empieza a hacer el giro del izquierdo y derecho del motor y nosotros nos vamos a dar cuenta que está trabajando perfectamente oigan se oye en trabajarla y ahorita van a prender este otro y va a ser el el centrifugado y ya cuando prende este otro es el exprimido y ya se reseteó oigan el desagüe ahí está está drenando el agua ese es otro motorcito que trabaja con 110 también las válvulas de llenado trabajan a 110 voltios el el switch también son 110 voltios el actuador también trabaja a 110 voltios la máquina el motor también inclusive consumen 3 amperios ahí va va a ser el el actuador miren la canasta ahorita permítame oiga ya entro allí se escucha abajo oigan y ahí quedó bueno espero les haya gustado vamos a ver vamos a poner un ciclo manual ya bloqueamos ya así vamos a trabajar manual exprimir nomás ciclos manuales miren ahí trabaja oigan oigan ahí está exprimiendo ya nomás porque yo le puse exprimir que va a exprimir permítame no desesperen recuerden que estas lavadoras ya consumen menos si le ponen el multímetro en el amperímetro consumen 2 a 3 amperios y las lavadoras viejitas consumían hasta 6 7 amperios inclusive hasta se bajan los bombillos porque jalan un poquito más obviamente que la carga de luz es un poquito más fuerte también se recomienda tener buenas pastillas de 15 20 amperios de 15 mínimo para el servicio de lavandería de 10 15 20 es mejor si tienen de 30 amperios las pastillas térmicas termomagnéticas pues están mejor porque están sobradas así no sobrecargan la línea recuerden que sus casas deben de tener deben de tener una pastilla para lo que es la parte de abajo la planta baja para el patio del servicio otra pastilla para la planta alta es otra pastilla y si tienen algunos otros accesorios máquinas o algo deben de tener independiente las líneas eso es para que no sobrecarguen las líneas y provoquen un sobrecalentamiento los clonones equipos se deberían o la variación de voltajes bueno ahí combinamos aquí ya vamos a hacer un ciclo y ya va de llenado ahí va a trabajar ya fue todo miren inclusive se escuchan los relevadores a ver ahí recuerden que cuando le pausan se parparea o si yo abro también aquí también va a pasar esto miren si ven aquí dice que el suizo está trabajando normalmente miren y al abrir porque porque ya está trabajando y al dar yo aquí ahí está vamos a hacer el ciclo del exprimido ya para que por último miren ya lo que quiero para que vean que ya quedó recuerden seleccionar sus ciclos de carga según la ropa y el manual pues también ahorita ahí va a exprimir miren oigan todos así recuerden suscríbanse dejen su like campanita de notificación para próximos videos esto fue el tiger recuerden otros videos que ustedes no más para aprender y para cotorrear un rato o sea cambió totalmente original esta pieza pero si este truquito me lo enseñó un técnico que si se dedica por eso yo con toda confianza y midiendo voltajes pues lo hice sin miedo que vayas a afectar todo el equipo porque eso es nomás es un switch es el de reseteo y el de la tapa es este rojo el blanco y el azul siempre van juntos cuando no tengan el control y este ya nomás es el de la puerta y ya hasta la próxima mamá Gracias.